Cuando no la llamo, siempre me hacen reclamos Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ah, 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 ah Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida No importa si estás lejos, siempre te siento presente Yo estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me cela No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo, es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, 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 ah Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Todos los días yo la tengo que ver Así peleamos primero, es mi mujer Mami, no me sales tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie me sé Yo solo tengo dos paus Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie me sé Yo solo tengo dos paus Relájate, despreocúpate Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Ah, ah Oh, oh, oh Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Mami Ah, ah, ah Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Estrenos TV y novelas México en la casa Colombia One, two, three, let's go J Balvin, man Let's go Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente majestismo Tu cadera es la mía Hace un sismo Ahora da lo mismo El amor es el turismo Diciéndole que no es que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos somos iguales En el estático todos somos iguales Yo estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Qué bien te queda, tía zapaldita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luce cuando lo meneas Cómo quisieras hacerte el amor Enséñame lo que estás Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin, man Mi premio se ve y novelas México Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Gracias Para conducir este